Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de los ángeles y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué hermosa esta palabra del Señor Hay elementos claves que tenemos que entender para empeñarnos en nuestro compromiso de vida cristiana Primero, luego, ya nos dice que el que quiere ser cristiano, ¿saben qué? Renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Y esto es importante, ya que se sabe a mí, ¿verdad? Porque nosotros últimamente en una sociedad, ¿verdad? Ya del año 1500 en que comienza el protestantismo Hay mucha influencia, hoy en día más todavía a través de los medios De una u otra manera nos bombardea El famoso Evangelio de la prosperidad Evangelio de la prosperidad Evangelio del dinero Evangelio en que todo te va bien Humiándole y este es el libro de Job Queridos amigos, fíjense Que Jesús lo que nos propone, ¿saben qué es? No es un Evangelio de la prosperidad En todo caso, lo que va a venir como consecuencia de una renuncia a sí mismo El que carga con su cruz verdaderamente, entonces va a construir el reino de los cielos Porque justamente renunciar a sí mismo quiere decir Todas estas incongruencias que nosotros estamos haciendo en medio de nuestra sociedad Diciendo que somos cristianos El egoísmo El no compartir los bienes El acaparar los bienes De los demás, ¿verdad? Nosotros incluso hasta tenemos revistas aquí Tenemos no sé cuántas cosas donde te dice Este es el hombre más rico del mundo Este es tal cosa, el más rico, el más rico Todo el mundo Y todos apuntamos a eso Y sin embargo, queridos amigos Nos falta abrir los ojos Mirar a la derecha y a la izquierda Para darnos cuenta Que hay muchos hermanos que como moscas Se están cayendo Por la falta de dignidad Se están cayendo por el suelo Por no vivir como hijos de Dios Porque no llegan a realizarse Pero entonces esto quiere decir que todos somos responsables Queridos hermanos De construir nuestra sociedad Todos somos responsables Claro que es una cuestión bastante, bastante complicada Pero como dice Madre Teresa de Calcuta Esta gran santa Una gotita de agua Parece que no hace nada en el mar Una gotita Pero sin embargo Hace mucho Porque el mar está hecho de todas las gotitas Todas las gotitas Y nosotros Cada uno de nosotros Somos una gotita Así que Ñamoíguelañan de gotita Para la construcción del reino de Dios Y si podemos poner dos gotitas Ñamoíguelañan de gotita ¿Entienden? Bueno Esta es una forma de decir Queridos amigos Que el renunciar A sí mismo Significa No ser egoísta No ponerse simplemente Para acaparar y buscar Todo Ñañemo Nosotros pensamos Que nosotros somos Los únicos en el mundo Y no Abrir los ojos Darse cuenta De la realidad Que nos rodea Y entonces El que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida A causa de mí La encontrará Y esto es lo que el Señor Nos promete Y nos está diciendo También nosotros mismos Si queremos Vivir sin Dios Quiere decir esto El que busca El que busca Una sociedad Pero sin Dios Al final de cuentas Se va a perder Se va a morir Ahora el que le busca Al Señor El que procura vivir Valores y principios Desde Dios Ciertamente Queridos hermanos Que va a poder hacer Que esto suba Que nuestra dignidad Se eleve Queridos hermanos Y cuando nosotros Vivimos en la dignidad Entonces Vamos a tener educación Vamos a tener Acción social Vamos a tener remedio En los hospitales Vamos a tener Atención Para todos Vamos a hacer Un buen papel ¿Verdad? Queridos hermanos En ese lugar En donde nos encontramos Para que también nosotros Podamos ofrecer lo mismo Siempre En nuestra familia En nuestra sociedad En nuestra iglesia Que así sea Gracias sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!